en el primer ejercicio nos dice en la figura los triángulos abc y fc son congruentes y nos pide ayer x ya para poder resolver este ejercicio vamos a ampliar un poco más el gráfico algo como esto ya nos pide los triángulos abc y fc y fc son congruentes entonces decimos que ave vamos a poner el que a veces a este lado a bebé y como es congruente entonces efe efe es igual es lo mismo entonces efe hasta que f es lo mismo correcto ahora el abc ahora bc ahora bc vamos a ver se va a ser con color rojo veces como esto correcto y ahora acá dice fc entonces bc va a ser igual a la fc por ser congruente entonces pese vamos a jugar con rojo correcto entonces y aplicamos esto luego lo que vamos a hacer es completar nada más por ejemplo aquí en el triángulo bc efe se nota que es un isósceles entonces si acá es 70 por lo tanto aquí es 7 correcto entonces el que más podemos ver aquí y ya entonces o también podemos decir que como acá amarillo amarillo ángulo rojo y como son congruentes hacen aquí es 7 y fíjate que fíjate que fíjate que en este ángulo grandote que está acá no es un ángulo llano y un ángulo llano que se denota que mide 180 entonces x más 70 más 70 es igual a 180 grados 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 entonces x sería igual a 40 y esa es la respuesta vamos con el siguiente ejercicio en la figura a m y es igual a mc y bc es igual a dos veces bm y nos pide ayer teta a ver vamos a ampliar la imagen ya a ver nos pide ayer teta entonces como podemos hallar pero según los datos dice a m y mc son iguales entonces a m m vamos a ponerle un m por ser iguales ahora luego nos pide bc es dos veces bm eso quiere decir que veces dos veces bm entonces bc va a ser 2k y bm va a ser acá y si no lo pueden ver a mí vamos a hacer a base de c es igual a 2 dm el bm lo paso a dividir bc entre bm entonces dos y de acá y acá sería uno acá ponemos una constante acá y una constante acá entonces veces 2k y bm acá sé cómo lo hemos hecho acá luego como tenemos tenemos que buscar aquí la congruencia de los triángulos así de frente para poder ir al teta lo que vamos a hacer vamos a prolongar aquí miren miren que aquí vamos a trazar esto vamos a formar acá un triángulo vamos a hacer que este segmento sea acá entonces al hacer que esto sea acá qué pasa con este triángulo por ejemplo acá hay que ponerle una jota que pasa en el triángulo jbc es isósceles no entonces aquí completamos los ángulos supongamos hay que poner que sea alfa y aquí al ya qué más podemos ver aquí a mí de mí de que este ángulo hay que ponerle beta ya entonces por aquí aquí obviamente es beta también entonces aquí encontramos ya la concurrencia que este triángulo que está aquí es este ángulo triángulo y el de aquí que son concurrentes lado lado ángulo lado lado ángulo lado ya está se cumplió la congruencia y que y que más podemos ver acá entonces mira m este segmento m que a que se pone dos tetanos entonces aquí m que se va a poner 2 de tratamientos es entonces alfa va a ser igual a dos tetanos no entonces pero aquí también es alfa entonces esto también es 2 teta hay a caramba mira en este triángulo grande que voy a pintar no el rojo ya sabemos todos las medidas de los de los tres ángulos de este triángulo como es isósceles entonces sería 2 teta y 2 teta y mal el teta que está arriba tenían 5 teta y en un triángulo los ángulos que se cumple que la medida de los tres ángulos es equivalente a 180 entonces teta es igual a 36 grados y eso sería la respuesta nada más vamos con el siguiente ejercicio nos dice en la figura el segmento ave es paralelo al segmento de y también dicen que ave es igual a ese y hace es igual a de y nos pide ayer teta vamos a ampliar la imagen el gráfico a ver acá acá vamos a comentar ya por ejemplo en el primer dato que nos dice que ave el segmento ave y el segmento de son paralelos no sé hay que poner lo que son paralelos 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 ya está y que se cumplen con dos son paralelos que los ángulos de aquí son iguales por separarlos bueno aquí le vamos a cambiar porque como hay teta o sea que ponerle un un alfa que pone un alfa alfa al ya está listo ahora luego nos dice que ave y ese son iguales entonces vamos a escribir que ave vamos a poner que este segmento sea a y ese por ser iguales también sea ahora también nos dice que hace es igual a de nos vamos a ponerle que hace sea b y de esta por lo tanto también sería que podemos ver en el gráfico vamos a ver notar un poco de congruencia creo por ejemplo fíjate fíjate aquí en este triángulo ve a sé que hay lado ángulo ángulo y lado ahora fíjate en este triángulo en el de ese lado ángulo lado entonces se cumple la congruencia entonces como ya tenemos la congruencia entonces entonces como podemos hallar el teta a ver como ya sabemos que esos dos triángulos son congruentes entonces este lado de aquí que estoy pintando es igual a este lado porque ambos triángulos son congruentes entonces deben tener el mismo lado y entonces aquí que se forma a isósceles entonces si acá es 3 teta por lo tanto aquí cuánto es 3 teta entonces entonces mira en este triángulo grandote que voy a pintar ahorita color morado este triángulo grandote este triángulo grandote que se cumple un triángulo sus ángulos se cumple que 3 teta más 4 teta más 3 teta del otro teta que está ahí es igual a 180 entonces 3 teta más 4 teta más 3 teta sería 10 teta esto es igual a 180 entonces teta sería igual a 18 entonces 18 sería la respuesta vamos con el siguiente ejercicio a ver en este ejercicio me dice que la figura a b c y p b q son triángulos isósceles de bases a c y b y p q si a p es igual a c q y la medida de p c q es igual a 100 hay la medida de b a c a ver vamos a agrandar el gráfico a ver vamos a completar los datos a ver nos dice primero que a b c y p b q son triángulos isósceles entonces y de base a c entonces si de base a c en el primer triángulo entonces este lado va a ser el isósceles a b y b c porque hace es la base y del siguiente triángulo dice que es p q la base es p q así es p q entonces sus lados sería acá de rojo vamos a ponerlo ya está isósceles que más que más luego luego nos dice que a p y c q son iguales entonces a p y c q son iguales que vamos a poner acá un cuadradito pintadito a p q no a p y c q no entonces a p y c q son iguales acá un cuadradito porque sean igualitos luego dice que p c q es 100 entonces p c q a todo esto cuánto vale 100 grados ya está y nosotros nos pide la medida debe hace entonces nos pide ve hace entonces me hace esto sería x ya miren cómo se den cuenta y encontrarnos en la congruencia del en el triángulo a b p y el otro triángulo congruente sería c por la del lado amarillo y b un grado rojo b ya está y q c y ap son iguales entonces ahí tenemos la congruencia ahora mira si aquí es x cuando el rojito se pone x entonces el rojito se pone x entonces acá también sería x x donde se pone aquí también ya está ya mira acá también otro congruente mira rojito amarillo que falta el verdecito el verdecito cuadra entonces hay otro triángulo congruente o sea que sería verdecito entonces el rojo donde se pone ajá aquí no sea aquí también sería x allá mira si todo este ángulo vale 100 y me cae x y x entonces 2x sería igual a 100 entonces x vale 50 entonces 50 sería la respuesta en el siguiente ejercicio dice en la figura a b es igual a b c y también es igual a b d y d es paralelo a hace hay x ya vamos a ver vamos a completar los datos el primer dato dice que a b vamos a poner que a b sea toda esta cosita y veces sea esto también y b de haya vida acá ya está ahora dice ed es para él lo hace allá entonces el de la casa es paralelo a hace paralelo pero luego como es paralelo entonces si acá es 70 por lo tanto aquí es 70 por ser paralelo ya está vamos a seguir completando mira si aquí es 30 y acá es 70 sería 100 entonces aquí cuando sería 80 80 y acá sería 80 allá pero mira si aquí es 70 y 80 cuando suma eso 150 ya quedó cerca sería 30 ya está a nosotros nos pide x pero fíjate en este triángulo a b d que son que es isósceles no entonces entonces aquí sería x 30 porque aquí es x más 30 ya está a ver qué más podemos hacer ya listo entonces fíjate que el ejercicio está resuelto fíjate que aquí y aquí y en este en estos lados que son iguales entonces si el 7 es un triángulo isósceles entonces este ángulo y este ángulo son iguales entonces tenemos que x más 30 más 30 ahora el 70 más 70 no 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 sería igual igual si va a la 70 por ser isósceles entonces 30 más 30 sería 60 60 entonces 60 más x es igual a 70 por lo tanto x es igual a 10 entonces x no valdría 10 listo 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 Gracias.